Bienvenidos al mundo de Blue Hair Products. En este video les vamos a mostrar paso a paso como es la aplicación del producto. Blue Keratin y Blue Espresso son elaborados con productos naturales, como cuáles el colágeno, el aloe vera, los extractos de frutas, el café y el chocolate son la combinación perfecta para hacer que tu cabello luzca brillante y hermoso de inmediato. Así que, bienvenidos al mundo de Blue Hair Products para que incrementes tu negocio y tus ingresos. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Blue Hair Products Blue Hair Products ¡Gracias! 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 ¡Gracias!